Amigo Teotero, buenas, 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 muy contento ya de poder dar un avance de cómo es que vamos en el taller muchachos y vean nada más este proyecto, es el que había mostrado anteriormente, es un modelo 81 si no estoy mal, lo voy a corroborar, pero vean nada más cómo es que lo llevamos, hoy en día muchachos tenemos desarmado totalmente el motor, ¿por qué creen que es así? pues este estaba en pésimo estado, definitivamente hay muchos muchas cosas que es necesaria cambiarlas antes de hacer un proyecto, pues si no está bien el motor, ¿para qué usted va a restaurar un buen carro? definitivamente estos carros valen la pena, ¿qué es lo que le estamos haciendo? pues totalmente un overhaul, luego estaré dejando las especificaciones de todo lo que se le va a hacer, pero algo que quiero recalcar y mencionar que es muy importante, lo vamos a pasar a timón hidráulico, y aquí ya la bomba muchachos para la conversión, definitivamente esto no lo hacen en cualquier lado, pero nosotros al ser profesionales de Toyota, al ser profesionales de una restauración muchachos es necesario todo esto, si no como les digo para qué sirve tener en muy perfecto estado, vean cómo lo llevamos, cómo lo llevamos, qué le parece, qué le parece mi amigo Toyotero, hay varias cosas que hemos desarmado, y pues bueno es importante también mencionarlo, ¿no? de que nosotros somos expertos no solo en el ámbito de restauración del exterior, sino en lo que es el motor, tapicería, y bueno ciertas cosas que definitivamente valen la pena mencionar muchachos, vean nada más cómo lo llevamos, y yo quiero que se lo memorice muy bien, cómo es de que va el proyecto este, y cómo es que lo vamos a dejar, el proyecto Frankenstein, ese va muy avanzado muchachos, próximamente estaré subiendo videos, hoy es día miércoles, quizá el día viernes muchachos, el día viernes, 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 vamos a estar subiendo el video del avance, vean nada más cómo está la gente, lamentable muchachos, lamentable cómo tienen este carro en el interior, pero ahí se recuerda bien de cómo es que está ahora, y cómo lo vamos a dejar al finalizar este proyectazo, era necesario mostrarlo muchachos, yo sé que el proyecto Frankenstein está muy, muy, muy solicitado por ustedes, porque lo quieren ver, pero quería mostrar cómo es de que está este motor muchachos, cómo es de que nosotros vamos avanzando este proyecto, dejen en los comentarios muchachos, qué es lo que más ve grave de este carro, definitivamente, un carro, que valdrá la pena, después, porque vean nada más cómo es que está ahorita, el piso, es que, es, son estos videos muchachos, los que usted tiene que ver antes de criticar algún proyecto, porque hay mucha gente que critica, no, mucha gente que entra a solo criticar, pero vean, memorícese bien de cómo es que está ahorita este proyecto, y cómo lo vamos a dejar muchachos, ahí ya nuestros muchachos trabajando arduamente, definitivamente, el viernes voy a estar dando todo el avance que llevamos de este proyecto, y el proyecto Frankenstein, qué le parece, qué le parece muchachos, proyecto Frankenstein, muy, muy emocionados ya poder llevarles este avance muchachos, si usted tiene alguna duda, al finalizar este video, voy a dejar el número de teléfono, estamos ubicados en Cobán Alta Verapaz, Cobán Alta Verapaz, no tenemos sucursal, únicamente acá muchachos, bendiciones a cada uno, y recuerden, amigos soy oteros, nos vemos la próxima con un Toyota más.